¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Wow! ¡Al doilea moj! ¡Al doilea moj! ¡Există! ¡Serios! ¡Bine! ¡Bine! ¡Entradevar! ¡Spital! ¡Ooo! ¿Qué pasa? ¡Reactorul titanilor a explodat! ¡Suntem în spital de aproape un an! ¡In coma! ¡Un an! ¡363 de zile mai exact! ¿Stii ce înseamnă asta? ¡Că am fost naivă să cred povești fictive despre al doilea Crăciun! ¡Nu, Star! ¡Inseamnă că acesta a fost miracolul celui de al doilea Crăciun! ¡N-a trebuit să mai așteptăm 364 de zile! ¡Din cauza exploziei cumplite, am fost inconștienți în tot acest timp! ¡Iajunul Crăciunului! ¡Mâine-i Crăciunul! ¡Al doilea Crăciun fericit! ¡Al doilea Crăciun fericit tuturor!